Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Así es como nos vestimos Bebé Fin Bebé Fin Bebé Fin Es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera, la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero La playera, la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Los shorts, los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! La canción del popó ¡Auch! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Auchy, auchy, auch, auch! ¡Auch! ¡Oh, oh, oh! Me duele la pancita ¡Auchy, auch! ¡Ah, ah, ah! Me duele la pancita ¡Auchy, auch! Un ratito más Yo quisiera poder jugar ¡Auchy, auch! Me duele la pancita ¡Oh! Espérame, bebé Finn ¡No hay problema! Espérame, autito ¡Brum, brum! ¡Claro! Cuando tengas que hacer popó ¡Popó! No te aguantes Ve a hacer popó ¡Popó! Tus amigos juguetes Te esperarán ¡Popó! No te aguantes Y ve a hacer popó ¡Popó! ¡Buen trabajo! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más Yo quisiera poder leer Tengo que ir Tengo que ir No puedo aguantar Espérame, hermana ¡No te preocupes! ¿Me puedes esperar, bebé Finn? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes Ve a hacer pipí ¡Pipí! Tus divertidos libros Te esperarán ¡Pipí, pipí! No te aguantes Y ve a hacer pipí Mucho mejor Tengo que ir No puedo aguantar ¡Pipí! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Un ratito más Tengo miedo A la oscuridad ¡Ay, no! Tengo que ir No puedo aguantar ¡Ay, no! Necesito hacer pipí Vayamos al baño ¿Vendrías conmigo, papá? ¡Sí, sí, claro! Cuando tengas que hacer pipí ¡Pipí! No te aguantes Ve a hacer pipí ¡Pipí! Si tienes miedo Te esperaremos ¡Pipí, pipí! No te aguantes Y ve a hacer pipí ¡Mucho mejor! ¡Qué gran trabajo! ¡Ups! No te aguantes, papá Ve a hacer pipí La canción del gato Yo soy un gato Pelirrojo Pelirrojo Y mis ojitos Son marrones Yo soy un gato Pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Gusto en conocerte, gatito Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Gato Gatito Pelirrojo Miau, 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 miau Es un gato Pelirrojo Y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo ¿Dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Oh no gatito pelirrojo Con ojos marrones Oh no gatito pelirrojo Vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo Y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Gato! Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Así es como comemos. ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos, lavamos las manos, lavamos las manos. Así es como nos lavamos las manos antes de comer. A lavar, a lavar, a lavar. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos. Así es como nos sentamos antes de comer. ¡Nos sentamos, nos sentamos, nos sentamos! ¡Listos para comer! Así es como usamos el tenedor, el tenedor, el tenedor. Así es como usamos el tenedor al comer. ¡A comer, a comer, a comer, con tenedor! Así comemos todo el plato, todo el plato, todo el plato. Así comemos todo el plato, sentados a la mesa. ¡A comer, a comer, a comer, todo el plato! ¡Qué delicioso! Así es como masticamos, masticamos, masticamos. Así es como masticamos al comer. ¡Masticar, masticar, masticar! ¡Estamos satisfechos! Así es como limpiamos los platos, nuestros platos, nuestros platos. Así es como limpiamos los platos luego de comer. ¡A limpiar, a limpiar, a limpiar! ¡Limpiemos los platos! ¡Lalala, lalala, 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 lalala. ¡Terminamos todo! ¡Sí! Comidas coloridas Comidas coloridas, comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Fresas! ¿Dónde está el verde? Verde ¡Verde! Verde ¡Verde! Verde manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, verde! ¡Aguacate! ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, amarillo! Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado, morado ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, morado! ¡Merejala! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo ¡Rojo! 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 Roja manzana Rojo chile Rojo rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, verde! ¡Brócoli! ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo maíz ¡Amarillo! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, amarillo! ¡Aquí! ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado, morado ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, morado! ¡Morámonos! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Comidas coloridas Así vamos a la escuela ¡Mira! Morada cebolla La mochila, la mochila, así es como preparamos para ir a la escuela. La mochila, la mochila, preparar. ¿Están listos? Sí. Así es como subimos al bus, al autobús, al autobús. Así es como subimos al bus antes de ir a la escuela. Al autobús, al autobús, así subir. No olviden los cinturones de seguridad. ¡Claro! ¡Gracias! Así es como saludamos, saludamos, saludamos. Así es como saludamos al ir a la escuela. A saludar, a saludar. ¡Hola, hola, hola! Ahora empecemos la clase. ¡Sí, maestra! Así aprendemos a escribir, a escribir, a escribir. Así aprendemos a escribir en la escuela. A escribir, a escribir, así escribimos. ¿Saben qué letra sigue? En C. Así es como jugamos, jugamos, jugamos. Así es como jugamos en la escuela. A jugar, a jugar, así jugamos. ¡Qué divertido! Así es como comemos, comemos, comemos. Así es como comemos en la escuela. ¡A comer, a comer, a comer, a comer! ¡Qué delicioso! ¡Adivinemos los sonidos! ¡Atención! ¡Que escuchan! ¡Tururudututu! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Tururudututu! ¡Tututut! 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 ¡Tururudutututu! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Tututututututu! ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace un tambor? ¡Bum, bum, bum! ¿Qué sonido hace una trompeta? ¡Tutututututu! ¿Qué sonido hacen los platillos? ¡Bum, bum! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Squitch! 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 ¡Haz un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el timbre? ¡Ding dong! Y al golpear la puerta... ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Ding dong! ¡Toc, toc! ¡Squitch! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Dururudu! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Tik, toc! ¡Dururudu! ¡Clink, clink! ¡Ting, clink! ¡Ting, clink! ¡Tururudu! ¡Tururudu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tururududu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik, toc! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik, toc! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Diez pequeños autobuses! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Uno, dos! ¡Papi, es muy difícil! ¡Aprendamos con los pequeños autobuses! Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! Juguemos juntos, Bebé Fin Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, bip! ¿Y este autobús? Ese es... Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Toc, toc, ¿quién es? Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, 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 toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es papá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mamá! ¡Buen trabajo! Nunca le abran la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermana! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños Nunca le abras la puerta a extraños Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc Abran la puerta No soy un extraño No, 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 no No, 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 no No sabemos quién eres ¡Queremos verte! ¡Ajá! ¡Es mi hermano! ¡Buen trabajo! Nunca le abras la puerta a extraños ¡La canción de la pupa! Pica, pica, ouch, ouch ¿Me puedes ayudar? Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Jugaba en el jardín Y un mosquito me picó Ahora tengo una pupa en mi cara Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí Pica, 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 ouch ¿Qué te pasó? Leía abajo un árbol Y una hormiga me picó Ahora tengo una pupa en la pierna Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, mamá! Pica, pica, ouch, ouch Me puedes ayudar Sí, sí, sí Pica, pica, ouch, ouch Me ayudas con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Caminaba entre las plantas Y toqué una venenosa Me hice una pupa en mi mano Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien ¡Gracias, papá! Pica, pica, ouch, ouch Me pueden ayudar Sí, sí, sí Pica, 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 ouch, ouch Me ayudan con mi pupa Sí, sí, sí ¿Qué te pasó? Olí algunas florecitos Y estornudé Me hice una pupa en la nariz Oh, 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 oh Yo te la puedo curar Estarás bien Gracias, niños Gracias, niños Así nos preparamos ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Estiramos todas las mañanas A estirar, a estirar, a estirar Así es como hacemos la cama Hacemos la cama Hacemos la cama Así es como hacemos la cama Todas las mañanas Hacer la cama Hacer la cama Hacer la cama ¡Qué ordenado! Así es como lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara Así es como lavamos la cara Todas las mañanas A lavar, a lavar, a lavar Así es como cepillamos los dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así es como cepillamos los dientes Todas las mañanas A cepillar, a cepillar, a cepillar Así es como nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos Así es como nos vestimos Todas las mañanas Nos vestimos, nos vestimos Nos vestimos Te ves muy bien Así decimos buenos días Buenos días, buenos días, buenos días Así decimos buenos días Todas las mañanas ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días! ¡La, la, 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 la... ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días, a despertar mamá y papá. Buenos, buenos días, es un día de sol. ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Lava tus dientes! ¿Listo para lavar tus dientes? ¡Quiero seguir jugando! No, hay que lavar tus dientes. ¡No! Arriba, abajo Adelante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba, abajo De lado a lado a cepillar Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba, abajo Adelante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba, abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar A cepillar Tú puedes A cepillar Yo puedo Arriba, abajo, lado a lado Se siente genial Sí Arriba, abajo Todos los dientes Adelante y atrás a cepillar Todos los dientes Arriba, abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Mira lo que hago Mueve tu cepillo Arriba, abajo Cepilla los dientes Limpio y sano Lado a lado Lado a lado Y entre ellos Adelante y atrás Dientes limpios Arriba, abajo Adelante y atrás a cepillar Los dientes Arriba, abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar Todos juntos Todos juntos Hora de cepillar Hora de cepillar Todo y también A cepillar Hora también A cepillar Arriba, abajo Lado a lado Se siente genial Brillante Arriba Abajo Adelante y atrás Tras a cepillar Todos los dientes Arriba Limpio Abajo Todos los dientes De lado a lado a cepillar